Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro sábado. A sábado, como siempre, con mucha energía y con mucha alegría, los invitamos a compartir una hora de nuestro programa. Como siempre, estamos en DM Hoteles, que ya se está remodelando, están avanzando rápidamente, porque próximamente harán su relanzamiento y va a quedar espectacular. No se imaginan, va a ser una gran fiesta, porque está quedando todo muy bonito. Están trabajando con mucha paciencia, con los mejores ingenieros, técnicos también. Así que estén atentos a nuestro programa, porque próximamente relanza DM Hoteles con todo lo último de la vanguardia en nuestra ciudad de Tacna. Y también quiero enviar un saludo a todos los papis en su día, un abrazo fuerte, un beso para ustedes, papis responsables, papis que entregan mucha fortaleza, valores a sus hijos, que pasan tiempo con ellos, que las aconsejan también, porque es importante dedicarles unos minutos a nuestros hijos, ¿cierto? No solamente cuando son chiquitos, sino de grandes, mucho más aún que necesitan la ayuda, sobre todo del papá. Así que les deseo un feliz día, que la pasen bonito en familia, compartan, disfruten, recuerden también y renueven su compromiso de ser cada día mejores papis. ¡Feliz día para ustedes! Les cuento ahora, atención, quiero contarles y quiero presentarles a una linda, una hermosa mujer talentosa, cantante, artista paraguaya. Ella es mi gran amiga Nadia Portillo, realmente está causando un suceso en su país y a nivel internacional también. Ya ha estado por Chile, por Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, muchos países la reciben con gran alegría y porque su ritmo es contagioso. Su ritmo es la electrocumbia urbana con un poquito de reggaetón. Ya ha lanzado algunos temas, pero los que han tenido mucho éxito son las canciones Bésame y No Me Llames Más. Ella le canta un poco el desamor, ¿no? Aquellos hombres que no se portan muy bien y por eso creo que está pegando. De verdad, está próximo a llegar al Perú, así que voy a contarles en la siguiente nota un poco de su historia y también para que puedan ver uno de esos videos musicales. Con ustedes, Nadia Portillo. Nadia Portillo, más conocida como La Cachorra, es una de las cantantes con más éxito en Paraguay. Según La Cachorra, su estilo es una mezcla de electrocumbia urbana con un toque de reggaetón. Ella compone e interpreta sus canciones que generalmente tienen que ver mucho con el desamor. Sus temas así lo reflejan. Ya no confío más en vos, sos un bandido, corazón de miel, tarde ya, maldigo la hora que te conocí. Son temas que hablan mucho sobre eso, las letras, no te puedo olvidar, son muy sentimentales. Algunas ya son un poquito fuertes, estoy harta, mi amor. Ya no confío más en vos, ya no confío en tu falso amor. Tiene presentaciones en todo el país. Además, acaba de salir ganadora de un concurso de baile por el voto popular. Estamos juntando mucha gente en los locales donde vamos a actuar y eso nos pone muy contenta. Además, el cariño de la gente se siente muchísimo, el cariño de las criaturas, que es una bendición porque es difícil conseguir eso. Tal es el arrastre de La Cachorra que ya aparecieron imitadoras suyas de todos lados. Si no regresas moriré, mejor arráncame la vida. Y su presencia literalmente paraliza el tránsito. Ya no, todo se acabó, no está tu vida de mentiras. No te da a creer. Nadia cosecha éxitos en su estilo musical que la ha llevado por varios países del mundo. Ya viajé muchísimo, gracias a Dios. Fui a Chile, a Brasil, a Argentina, a España, a Suiza, a Francia. Estamos por volver a España, a Argentina, por ir a Uruguay, a Bolivia y a México. A Perú también hay muchos proyectos. Sin lugar a duda, La Cachorra está en su mejor momento. No solo tiene juventud, belleza y talento, sino además a miles de seguidores que disfrutan mucho de su música. Como en el Perú, país el cual visitará próximamente. ¡Espérenla! Óyeme, mis labios te reclaman. Óyeme, quisiera que me beses otra vez, como ayer. Mírame, yo sé que también tú quieres volver, a besarme locamente como ayer. Bésame, bésame. Bésame, beso, solamente yo te pido un beso, no te pido nada más que eso, solo un beso. Bésame, beso, solamente yo te pido un beso, no te pido nada más que eso, solo un beso. Bésame, ya no pierdas el tiempo. Bésame, quisiera que me beso. Bésame, quisiera que me beses como ayer, otra vez. Bésame, mírame, yo sé que también tú quieres volver, a besarme nuevamente como ayer. Bésame, bésame, beso, solamente yo te pido un beso, no te pido nada más que eso, solo un beso. Bésame, beso, solamente yo te pido un beso, no te pido nada más que eso, solo un beso. Bésame, beso, no te pido nada más que eso, solo un beso. ¡Suscríbete al canal!